Hoy que este tren llega hasta aquí, a 25 kilómetros de llegar al centro de la ciudad de Mendoza, tenemos que estar muy felices porque este tren que parte del centro de la ciudad de Buenos Aires, que cruza la provincia de Buenos Aires, que cruza Santa Fe, que cruza Córdoba, que cruza San Luis y que ahora también cruza Mendoza, es un tren que nos está uniendo, está dando conectividad a miles y miles de argentinos y argentinas que tienen una forma de transportarse de un lugar a otro distinto. ¡Qué lindo! Llega el tren de Buenos Aires a Palmira, 28 horas demoran los hijos de puta estos, 10 horas más que hace 30 años. Bien, otra cosa más ganada de los peronistas hijos de puta estos. ¡Chao! La puta que te repareó, peronista hijo de puta, ¡chao! Que te vaya bonito, ¡chao! A ver, acá viene otro culiao, ¡chao! ¿Cuánto te habrán pagado, hijo de puta para ir sentado hoy? Te estoy pagando el sueldo yo acá, la concha de tu madre, que te vaya bonito. ¡Ah! Son siete vagones, nada más puta, que le quiera más largo. Vista total en Palmira, llega el primer tren, después de Trinidad. Es una felicidad muy grande que tenemos, la verdad que estoy muy emocionada. es algo muy grande, hoy en día estoy muy emocionada. Cuídense con algo y eso. La mañana del tren es una cosa que nos tiene arreglada.